Muy buenos días, saludamos a quienes siguen esta transmisión a través de la página web y las redes sociales de la Presidencia de la República. A continuación, la declaración del portavoz del Gobierno Nacional, Alfonso Prada. Muy buenos días. El Gobierno Nacional se permite informar a la opinión pública que no ha solicitado, reitero, no ha solicitado la orden de libertad de Jorge Luis Alfonso López, quien hoy cumple una condena en prisión domiciliaria, que mediante la resolución 75 del año pasado, 2022, se autorizó al señor Jorge Luis Alfonso López para que contribuya en la labor asignada al alto comisionado para la paz de verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados. Que dicha designación está vigente por un periodo de dos meses y la labor como facilitador del señor López se ejerce, oíganlo bien, se ejerce desde su lugar de reclusión, sin que esto signifique configuración de delitos adicionales a los que ya fueron probados por la justicia. Que el alto comisionado de paz no tiene, no tiene facultades para solicitar libertades ni suspender órdenes de captura, ya que esa es una facultad exclusiva del presidente de la República. No hay ningún decreto firmado, repito, no hay ningún decreto firmado que pida la libertad del señor López. Que la oficina del alto comisionado para la paz ha verificado que el señor López sigue ejerciendo en el día de hoy su rol de facilitador desde su lugar de privación de la libertad. Que el señor Jorge Luis Alfonso López es facilitador de paz desde su lugar de reclusión y no, oíganlo bien, no gestor de paz como se afirma en algunos medios de comunicación en forma equivocada. Que la labor de los facilitadores es contribuir a los acercamientos y conversaciones que posibilitarán el desventelamiento de los grupos armados ilegales en lo que estamos empeñados que opten por acogerse a la justicia en el marco de la política de paz total. La oficina del alto comisionado para la paz ha certificado que el señor López ha desempeñado durante 47 días esta labor desde su sitio de reclusión para finalizar, o más bien finalizará su encargo en tan solo 13 días, reitero. Lleva 47 días cumpliendo esta labor y en 13 días terminará desde su sitio de reclusión. El gobierno nacional, respetando como siempre lo hace la independencia, la autonomía de los poderes públicos y en particular de la rama judicial, le solicita respetuosamente al juez que otorga la libertad al señor López que revoque esa decisión ya que no está fundamentada en las leyes vigentes. Subrayo, no hemos solicitado ninguna declaración de libertad y si ella se produjo se da en la autonomía del juez, quien entendemos seguramente en una equivocación ha utilizado leyes o más bien no ha utilizado las leyes vigentes para esta materia. Muchas gracias. 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 Gracias.